Con diferentes actividades las mujeres en Magallanes celebraron su día. En los hogares, en sus trabajos, fueron reconocidas como un pilar importante. Algunas mujeres, entrevistadas por ITV Noticia, reconocieron que actualmente son consideradas en el mundo laboral, pero no están conformes con sus remuneraciones, insistiendo que ganan menos que los hombres por realizar un mismo trabajo. Que anteriormente las mujeres no trabajaban, solamente estaban en la casa atendiendo a los maridos, a los hijos, ahora tienen la posibilidad de trabajar, tener casi el mismo trabajo que los hombres. Lo que sí, el sueldo no es muy justo para el trabajo que están haciendo también las mujeres, que relativamente lo hacen igualmente que los hombres. Faltan más leyes y tomarle más importancia a la mujer, porque la mujer es la que lleva toda la carga de los niños, se trabaja doble, yo sé que los varones igual, pero nosotros pensamos más, 10 veces más que el varón, sin desmerecerlo. El Día Internacional de la Mujer recuerda la lucha por su participación, por la igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. La primera celebración tuvo lugar en marzo del año 1911, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. La primera celebración, la segunda celebración, la otra celebración, nuestra vivir de cinco真的是 Joaquín, Gracias.